Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 17. Mi nombre es Damián Santilli y hoy tenemos un invitado especial en esta sección, mi querido amigo Mati de Salvo, que nos va a contar un truquito para Excel y para trabajos de localización de videojuegos, algo que tiene que ver muchísimo con el tema del episodio de hoy. Adelante Mati. Bueno, muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad vamos a hablar de Microsoft Excel, que es una de las herramientas más usadas en localización de videojuegos. Quiero contarles algunas funciones útiles que nos van a hacer la vida más fácil. Uno de los grandes desafíos a la hora de localizar videojuegos es el límite de caracteres. Es decir, el cliente establece un límite fijo de caracteres que podemos usar en nuestra traducción y no podemos pasarnos, porque si no, no va a entrar el texto en la interfaz. Sí, uff. En este tutorial voy a mostrarles cómo abordar esto para ver si tenemos que cortar o no nuestra traducción. Entonces, tenemos para traducir un archivo de Excel que tiene el código fuente en la columna A. Esto no se toca nunca. El texto de origen en la columna B y el espacio para la traducción en la columna C. La columna D muestra el límite de 60 caracteres determinado por el cliente. Primero, nos posicionamos en una celda vacía destinada para ver la cantidad de caracteres usada en la traducción, la celda EE2. En Excel, la fórmula que se utiliza para contar caracteres es largo, y su sintaxis es largo, en mayúsculas, con el nombre de la celda entre paréntesis. Entonces, como las fórmulas de Excel se activan con el signo igual, escribimos igual, largo, y escribimos el paréntesis de apertura. Después, seleccionamos la celda cuyos caracteres queremos contar, C2 en este caso, y agregamos el paréntesis de cierre. Entonces, la fórmula quedaría igual, largo, y C2 entre paréntesis. La activamos con Enter. El paso siguiente es copiar la fórmula para que cuente los caracteres de todas las traducciones. Nos posicionamos en la celda E2, y arrastramos la fórmula desde el cuadradito que aparece en la esquina inferior derecha. Vamos a ver cuánto ocupa cada traducción, o vamos a ver un cero si aún no empezamos a traducir. Bien, tenemos el límite de caracteres en la columna D, y el largo de nuestra traducción en la columna E. Ahora, vamos a pedirle a Excel que pinte las celdas de la columna E, que se pasen del límite estipulado por el cliente. Nos paramos de nuevo en E2. Vamos a Inicio, Estilos, Formato condicional, Reglas para resaltar celdas, es mayor que. Se abre un nuevo cuadro de diálogo, y en el campo de la izquierda vamos a escribir el límite estipulado, que sería 60 en este caso. En el menú de la derecha, elegimos el color, yo dejo relleno rojo claro, contexto rojo oscuro. Clic en Aceptar. Una vez aplicado el formato, lo que hacemos es aplicárselo a todas las celdas en cuestión. Y ahí está. El último paso es corregir cada cadena que supere el límite permitido. ¡Suerte con eso! Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Pueden seguir a Mati de Salvo en Twitter en arroba Mati de Salvo, y también pueden seguirme a mí y ponerse en contacto en mi cuenta de Instagram, arroba Traduic, o también en Twitter en de-santili. ¡Hasta la próxima!